Buenas tardes, soy David Crespo Negra y estas son las noticias más importantes del mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Israel anunció nuevos alivios en las restricciones impuestas debido al COVID-19, que incluyen la eliminación del límite de 100 metros de distancia permitido para aquellos que salen de su hogar y la reapertura de centros comerciales. Un incremento de 3 muertes y 44 casos nuevos de coronavirus se registró en Israel en las últimas 24 horas. En total, son ya 16.246 casos acumulados y 235 decesos, mientras que 10.064 se han recuperado de la enfermedad y 90 están graves. Benjamín Netanyahu se comprometió a que Israel donará 60 millones de dólares para un esfuerzo global convocado por líderes mundiales con el fin de buscar tratamientos y una vacuna contra el COVID-19. El gobierno israelí extendió hasta el 16 de junio la facultad del Shin Bet para intervenir y rastrear los datos de los teléfonos celulares de los ciudadanos, con el fin de identificar posibles casos de COVID-19. La Corte Suprema de Justicia de Israel analizó hoy la validez del acuerdo de gobierno entre Netanyahu y Benny Gantz. Ayer, el tribunal hizo lo propio sobre la capacidad del mandatario para seguir en el cargo. Se espera su decisión en ambos casos para el próximo jueves. El titular de la Contraloría del Estado de Israel afirmó en un reporte oficial que el Servicio Diplomático Israelí en el extranjero sufre carencias presupuestales y padece de fallas en su sistema de coordinación. El líder de Hezbollah, Azam Nasrallah, condenó la reciente decisión de Alemania contra el grupo terrorista y aseguró que este no tiene actividad alguna ahí. La medida, acusó, solo fue para complacer a Israel y Estados Unidos. El gigante tecnológico Intel anunció de manera oficial la adquisición de la firma israelí de movilidad urbana, Mohovit, por un monto de 900 millones de dólares. Estas fueron las noticias más relevantes del mundo judío, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.